perdón en el caso de esta semana solo tendríamos hoy y mañana correcto, miércoles y jueves exacto y después la siguiente semana sería clases de lunes a jueves por eso si ver el calendario los últimos días del mes el 29 y 30 del mes son lunes y martes que serían los últimos dos días para finalizar el mes ok entonces todo el curso va a durar exactamente este mes el mes ok nuevamente voy a regresar a compartir la pantalla para que puedan ver ok ok entonces ¿qué significa? entonces todas las notas hay hay alguien que esta es la primera vez que están en inglés con inglés corporativo no todos ya habían hecho el inglés 1 ya hicimos el nivel 1 ok perfecto entonces es un poco más fácil porque ya saben un poco la estructura saben que hay los objetivos de cada lección después aparece un video después puede aparecer ejercicios o otro video y actividades cuáles son las que tienen que hacer las que tienen que hacer son las que aparecen como un cuaderno con un lapicero esas se llaman knowledge check los knowledge checks es de donde sacan sus notas entonces todas las notas que van a recibir son de knowledge check y de los exámenes entonces estos videos lo puede ver y volver a ver o si viene a clase lo vemos en clase y después no es necesario que lo vean ustedes pero los knowledge check siempre es obligación completarlo y siempre tienen que tener una nota mínima de 80 para arriba ¿qué significa? significa que si sacaron 70, 60 lo pueden volver a hacer hasta sacar una nota de 80 o más en todos los que son los knowledge checks ahora ¿cómo sabe su nota? ¿cómo sabe cómo va el progreso en general? bueno aquí en la parte de arriba hay un botón donde dice progreso va a ser progreso en este caso le va a decir cómo va con cada una de las tareas y cómo va la tarea, el promedio, el examen de mitad de módulo y el examen final y aquí le va a ir diciendo tarea por tarea por cada sección la sección 1 a la 5 y le aparece lo que son los knowledge checks le dice cuánto punto sacó y qué nota lleva hasta ese momento mientras vamos progresando se va a ir llenando esto con un tipo gráfico y allí pueden ir viendo aquí pueden ver donde dice pass significa que aquí sí siempre y cuando están de 80 para arriba en esta sección que es un poco más gris entonces pasan pasan al siguiente módulo si no tienen que preocuparse en levantar la nota para estar seguro que reciben el diploma y que pueden pasar al siguiente módulo no sé si hay alguna consulta en este momento no de mi parte no, no sé los compañeros ok, clear, perfecto, entonces le voy a explicar un poquito cómo es el proceso y el progreso que tenemos que alcanzar significa que en las próximas ocho clases incluyendo hoy y en las siguientes ocho clases que sería hoy y mañana, la otra semana y la siguiente semana tenemos que llegar hasta la sección 3 terminando en la unidad de donde dice midterm significa que vamos a hacer sección 1, 2 y 3 y el examen y después las últimas dos semanas del módulo nos quedan para hacer sección 4, 5 y repasar todo para el examen final ahora qué pasa si usted no puede asistir a clase no llega tarde o alguna cosa le van a bajar nota no, no le van a bajar nota porque la nota ¿de dónde va a venir? ¿dónde va a ser la nota que ustedes reciben? de knowledge check de knowledge check excelente excelente porque no es nota de asistencia ok es nota de trabajo nota de logros de lo que usted cumple ok entonces si usted yo creo que esto es fácil yo puedo adelantar si usted se quiere adelantar toda la unidad usted se puede adelantar no hay ningún ningún problema que usted se adelante ahora si usted dice ay que me cuesta que me cuesta lo tengo que repasar y ver y ver ay no ni tengo ganas hoy ni lo voy a ver lo voy a hacer mañana también solo que acuérdense entre más tiempo se tarda ok es más probable que tenga más errores porque después va a sentir la presión de tener que completar todo a último momento por eso es mejor llevarlo al día ok ¿qué significa al día? significa que si nosotros vemos hasta la 1.4 en clase ustedes están completando hasta la 1.4 en su plataforma si nosotros vemos hasta la 1.7 ustedes están completando hasta la 1.7 y así no están el fin de semana lindo viernes ni otro día ahí preocupado de tener que hacerlo sino que lo van llevando al día ¿hay alguna consulta o comentario? todo es bastante bien profesor buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches disculpen mi nombre es Isidro Gutiérrez es un gusto estar aquí con todos ok Isidro Gutiérrez Isidro Gutiérrez Isidro Gutiérrez ok me dice Kevin ok oh sorry es el nombre de mi hijo ya lo cambiamos dentro de poco que ridículo ay no voy a estar con él es que como él me apoya en estas cuestiones informáticas no tengo mucha experiencia con esto ok ok perfecto ok bueno excelente entonces solo una antes de que cometen muchos errores al principio de la clase le puse ahí en el chat un tip y ese tip es que cuando uno dice hola en la noche no se dice good night se dice good evening good evening no importa son las 9 de la noche son las 10 de la noche son las 11 de la noche usted va a decir good evening ¿por qué vamos a decir good evening? quiet teacher ahí aparece ¿por qué? ahí aparece en el chat ¿por qué vamos a decir good evening? let me check cuando estamos escribiendo ¿qué significa good evening? porque ya 6 good evening es cuando uno llega o se va de algún lugar pero como no es es prácticamente solo de visita si ya se va a dormir entonces sí es good night pero es solo cuando ya se va a despedir prácticamente o ya está para dormir buena idea excelente Felipe good evening es cuando uno llega a un lugar cuando uno saluda el good evening significa hello hola el good night significa adiós ok es como es como un hello pero ya en la tarde no en la noche exacto porque hay una diferencia no es como en español que no hay diferencia en español buenas noches buenas noches y yo no sé si te bajas bien ni se sabe ni se entiende pero en inglés si se entiende porque se sabe que la noche que estoy llegando good night es buenas noches que yo me voy si hay una diferencia ok ok muchas gracias de nada de nada entonces son pequeños tips así que les voy a ir dando y practicando aparte de lo que está en la plataforma ok antes de iniciar vamos a estar seguro que todos pusieron atención y que estamos claros para cómo va el curso ok Roberto Cárcamo ¿cuándo finaliza el curso? el 30 exacto el 30 de este mes exacto muy bien Julio las clases son de qué día a qué día son de lunes a jueves de 8 a 9 excelente lunes a jueves 8 a 9 René ¿cuál es la nota mínima que tenemos que sacar? 8 8 perfecto Anibal ¿qué pasa si no venimos a clase? ¿nos bajan la nota? no la nota viene más que todo de las tareas los exámenes que uno va haciendo el interés que le pone exacto de las tareas y los exámenes Salvador Gavidia ¿cuáles son esos exámenes y tareas? ¿cómo aparecen en la plataforma? va en orden desde la lección 1 ¿verdad? los videos y después el examen ok exacto acuérdense lo más importante son los que son los cuadernitos como con un lápiz o lapicero esos son de donde vienen sus notas esos son los que no se pueden saltar hay otra que uno dice ay no el objetivo ahí solo veo el video yo lo entiendo pero lo que es el cuaderno y el lápiz no se pueden saltar ok excelente bueno entonces ok no si no hay consulta empecemos yes empecemos ok bien raro este esta que me dieron no hay este como que yo yo mismo desaparezco por momentos ahí con se desvanece ajá si ok alright let's begin here we have the objective ok let's practice the objective ok rené puedes leer the objective lo que dice en inglés ok ok the end of this class you will learn vocabulary for talking about transport transportation ah bebe que como mi como estoy en un celular no ah ok 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 transporte no había visto que seguía pero no portکo adicional o no can will practice a conversación con ilustratus y stop entonces vamos a aprender transportation transportation ok que es lo medio de transporte ok so here's transportation let's watch the video hi everyone in this class you'll learn vocabulary related to transportation additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's start by listening and repeating transportation in the u.s. the top eight ways to get to work listen and practice one drive two walk three take the bus four take the subway five take the train six ride a bike seven ride a motorcycle eight take a taxi take a cab now we want to use the vocabulary that we just learned so to do that i will need for you to answer the following question how do you get to work ok ok qué significa esa pregunta how do you get to work cómo llegas al trabajo excelente cómo llegas al trabajo y si nos fijamos hay algunas que usamos ride hay otras que usamos take y hay otras que solo es la acción ok cuál creen que significa ride qué significa ride cuando tú conduces un determinado medio será cuando tú lo manejas cuando tú lo accionas más o menos no exactamente porque mira el carro no estamos diciendo ride ok es es manejar manejar ok ok más o menos conducir ok buena idea pero ride significa montar montar una moto montar un montar una like ride a horse ride a horse excelente ride a horse ok ok ride es es como ir casi a la intemperie ¿verdad? teacher pro se dice ride ajá ride bueno muy buena observación la verdad no le había puesto jamás atención a eso ok entonces ese significa ride entonces cuando vamos a hacer ese tipo de montar ese va a ser ride entonces solo podemos usarlo en tres ocasiones ¿verdad? bueno en el salvador solo lo usamos en tres ride a bike ride a motorcycle y en algunos casos ride a horse a horse ahora si nos fijamos la otra palabra es take take ¿qué creen qué significa take? tomar tomar o abordar exacto exacto tomar o abordar es la idea es para nosotros los que son de transporte todo lo que usted no hace sino que hay un conductor cuando hay un conductor es take the bus take the subway take the train take a taxi ¿cómo pronunciamos la palabra? acuérdense take 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 exacto take ahora si nos fijamos las únicas dos que quedan independientes son drive and walk que son las que uno hace uno mismo drive conducir y walk 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 drive entonces cuando decimos how do you get to work ya vamos a aprender cómo puede contestarlo how do you get to work and a possible answer would be I drive to work or I take the bus to work the idea here is to use the vocabulary that we just learned so I would encourage you to make sentences with all the expressions and also I would like for you to think about the next question as well what are some other kinds of transportation so let me write that question here as well what are some other kinds of transportation the last thing the last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well let's listen and practice nice car now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard this conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons hi vamos a contest i exacto y vamos a poner i depende de lo que hacen i drive to work i ride a motorcycle to work i take the bus to work i walk to work ok i ride a bike to work y los demás de verdad son muy relevantes en el salvador todavía no dentro de poco ajá ok entonces antes de practicar la conversación vamos a estar seguros que lo pronunciamos correctamente así que todos por favor repitamos nice car nice car nice car nice car nice nice car jason nice is it yours is it yours no it's my sister no it's my sister she has a new job she has a new job and she drives to work and she drives to work is her job here in the suburbs it's her job here in the suburbs in the suburbs no it's downtown no no it's downtown my parents work downtown my parents work downtown but they don't drive to work but they don't they don't drive to work they use public transportation they use the bus or the train the bus or the train the train doesn't stop the train doesn't stop near our house near our house so they take the bus it's really slow it's really slow that's too bad that's too bad excuse me teacher how do you pronounce or repeat the pronunciation about suburbs 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 correct suburbs all right thank you you're welcome suburbs ok entonces en este momento ¿qué vamos a hacer? vamos a practicar la conversación ok is 1.1 in the platform o si ya se unieron al grupo de WhatsApp ahí está la foto de la conversación en el grupo de WhatsApp cualquiera que se la haga más fácil all right ok let's see one moment no tengo aquí no hay problema ahí ya le va si no ahí lo puede ver en la plataforma también ok entonces practicar la conversación de las dos formas ¿verdad? una vez Ashley una vez Jason y después hacer la pregunta y responder la pregunta con nuestros compañeros teacher excuse me la podría poner de nuevo solo para para la conversación to 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 me I should yeah please okay i got it thank you you're welcome okay then let's practice with our partners thank you you're welcome join and felipe you have problems uning to the group you Gracias. 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 They don't drive to work, they use public transportation. The bus or the train? OK, good. Now? OK, let's see. It's really slow. That's bad. That's too bad. Very good. Pretty good. OK. Alguien más le está dando? Alguien más está en la computadora? Le están dando duro teacher. No, pregunto si alguien más está en la compu que de repente como que los videos ya no es, ya no existen. Pero no sé, quiero estar seguro que no es mi computadora y es la plataforma. No, no se pueden ver forma. No se pueden ver. Ahora sí. Ahora sí aparecieron. Yo sí lo puedo ver. Ya se pueden ver. OK, perfecto. Bien raro. Bien raro, pero OK. Lo importante es que lo arreglaron. Hi everyone. OK. So vamos a tener. Vamos a ver. Primero para estar seguro. OK. Necesito dos voluntarios. Uno que sea Ashley y uno que sea Jason. Vamos a ver cómo le va. Yo puedo colaborar, teacher. Excelente, Kevin. Kevin, Ashley. ¿Y quién va a ser Jason? ¿Quién va a ser Jason? ¿Quién va a ser Jason? OK, Julio. OK, Julio. Bueno. And Ashley. Nice cars. Jay. Oh, sorry. Nice car, Jason. ¿Es tu? No, es mi hija. Ella tiene un nuevo trabajo. Y ella trabaja para trabajar. ¿Es su trabajo aquí en los suburbios? No, es en la ciudad. Mi padres trabaja en la ciudad. Pero no trabaja para trabajar. Ellos usan la publicidad. ¿El bus o el tren? El tren no va a parar de esta casa. El tren no va a parar de esta casa. Entonces, el bus es muy lento. Es muy lento. Eso es muy lento. Muy bien. Muy bien. Hay algunos tips que tenemos que tener cuidado cuando estamos leyendo. Tengan cuidado para no invertir la pregunta. All right. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí dijeron, it is yours. Pero no dice. Oh, sí. Is it yours? Is it yours? Is it yours? Es cierto. Es el entusiasmo. Exacto. Estamos desenrollando la lengua. Excellent. Excellent. Y la segunda parte es, aquí, la pronunciación no es U, sino que A. It is BAS. BAS. All right. BAS. 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 Yes. The bus. Dormió la lengua una semana, teacher, estos ocho días que estuvimos fuera. Fuera. Se nos relajó. Mucho, mucho descanso, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora sigamos con el siguiente parte que es simple present. ¿Se acuerdan qué significa simple present en inglés? ¿Cuál es el simple present? ¿Presente simple? Sí, exacto. Presente simple. Ahora, ¿por qué es presente simple? En este caso, lo más importante es fijarnos en cuando hablamos de he, she y it. ¿Qué significa he? Él. 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 Muy bien. She. Ella. Ella. Excelente. Y it. Eso. Esto. O eso. Eso. Ok. Exacto. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esos? Porque esos, cuando usamos he, she, or it, es donde vamos a tener que cambiar el verbo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? En este momento, vamos a aprender qué significa el simple present y qué es lo que vamos a cambiar. Ok. Ahora, aquí no aparece la palabra it, pero yo siento que es importante que uno lo conozca y que sepa, ¿verdad? Que it también es parte de esta regla. ¿Y cuál es la regla? Bueno, cuando usamos he, she, or it, le vamos a agregar una S, sonido final. S o normalmente es. Esas son las dos que vamos a agregar. S o S a los verbos regulares. Si es negativos. Si es negativo, vamos a agregarle la S a la palabra don't y le vamos a poner doesn't. Estos son los negativos. ¿Cómo son? En don't significa do not. Doesn't significa does not. Las dos formas están correctas. Puedes usar does not o puedes usar doesn't. Normalmente los gringos utilizan las contracciones. Entonces es bien común usar don't or doesn't. Eso es lo más común. ¿Y cuándo lo vamos a usar? Para he, she y it. Cuando es negativo. Si es positivo, solo le vamos a agregar la S. ¿Ok? Correct. ¿Está bien? Está bien, it is true. Ok. Perfecto. Let's see. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to... Voy a saltar un poco para que veamos la idea más fácil. Ok. Simplemente vamos a tener la persona. Si se fijan, la estructura es lo mismo. Subject. Subject significa la persona. Verb significa la acción. Ok. Y complement. Lo que vamos a estar describiendo. Y todos van a ser en la misma estructura. Vamos a hacer la persona. I, you, he, we, she, it. Lo que sea. El verbo. Ok. Y el complemento. ¿Cuál es la diferencia? Solo hay diferencia si es he, she, or it que el verbo le vamos a agregar S. Eso es la única diferencia. Ok. Si es cualquier otra. I, you, they. Eso es todo. Solo le pongo el verbo. Ok. Ahora, ¿cuál usamos? Si es negativo. Solo si es negativo. Vamos a usar doesn't y don't. Ok. ¿Cuándo vamos a usar don't? Don't lo vamos a usar con I, you, we, and they. Y doesn't, ¿cuándo lo vamos a usar? Lo vamos a usar con he, she, and it. Exacto. Exacto. Ok. Entonces, lo que hacemos o lo que no hacemos. Ok. Entonces, cuando estás hablando de ti, siempre vas a decir I. I. I y la acción. O si no lo haces, I don't y la acción. Right. Por ejemplo, vamos a ver algunas acciones. ¿Cuáles son algunos verbos que se saben en inglés? ¿Cuál es el verbo? Pusemos uno que es comer. Eat. Exacto. Ok. Ok. Pero, por ejemplo, yo, yo no como. Eso lo usamos todos los días. Yo no como pescado. ¿Cómo voy a decir eso en inglés? Ok. I don't eat fish. Exacto. I don't eat fish. Ahora, ¿qué pasa si sí lo hago? ¿Cómo voy a decir que sí? Yo como pescado. ¿Cómo voy a decir eso? I eat fish. Exacto. I eat fish. Simple. I eat fish. I don't eat fish. ¿Cómo lo vamos a cambiar si es he, she, or it? Digamos que yo estoy hablando de Enrique. Y yo quiero describir que Enrique come pescado. ¿Cómo voy a decir para eso? Interesante la puso, teacher. Me quebró. Enrique eats con ese al final o eats. Correcto. Con ese al final. Enrique eats. ¿Cómo escribes eso? Con ese al final. Can you? Only Enrique eats. Ok. Enrique eats fish. Ok. Venga. Enrique eats fish. One. Correct. Enrique eats fish. Let me put in the chat. Y podemos poner, he eats fish. Y si no lo hace, he, vamos a poner, si no lo hace. He, exacto. He does, he doesn't eat, he doesn't eat fish. He doesn't eat fish. He doesn't eat fish. He doesn't eat fish. Si lo hace, he eats. Si no lo hace, he doesn't eat. Pretty good. Enrique doesn't eat fish. Enrique doesn't eat fish. No problem. ¿Qué otras acciones se pueden en inglés? Díganme más verbos, más acciones. ¿Qué otras? Sleep. Sleep. Dijo sleep. Sí, ya nos va a dar de eso. Hasta ahora. Ok. ¿Cómo digo? Ok. Entonces, decime, decime, Enrique, yo duermo. I sleep. Exacto. I sleep. I sleep. Esa es la primera parte de lo que vimos. Pero ahí, Enrique solo dijo dos de las tres cosas. Enrique. El sujeto y el verbo. Solo dijo el, exacto. Solo dijo el sujeto y el verbo. Ahora queremos agregarle más. Un complemento. Sí, el complemento. ¿Qué puede ser un complemento? Complemento simplemente es algo adicional. Por ejemplo, puede decir dónde. Puede decir a qué horas. Puede decir cualquier cosa adicional. Ok. Por ejemplo, yo, I sleep at 11 o'clock. I sleep at 11 o'clock. A ver, Enrique, ahora decímelo con todo y complemento. I sleep at 10 o'clock. Perfecto. I sleep at 10 o'clock. Ok. En este caso, yo, yo puedo decir, Enrique, he doesn't, he doesn't sleep at 11 o'clock. Porque él me dijo que no, que era a las 10. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a poner yo? Ok. Voy a poner el negativo. He doesn't sleep at 11 o'clock. Ok. Para los que están siguiendo, está en el chat toda esta información. Ahí estamos poniendo los ejemplos. La oración de positivo. He eats fish. He doesn't eat fish. He doesn't sleep. Ok. Lo mismo para el positivo. Con ese. He sleeps at 10 o'clock. He sleeps. Dicho Enrique. Ok. Por si, por cualquier cosa, si a veces uno se pierde, ahí está en el chat también para que pueden seguir. Ok. Fittichur, se está viendo, sale el cuadro. Ok. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuándo usamos doesn't? ¿Cuándo usamos don't? Yo no me agregué a ese grupo. Ah, ¿y por qué después, René? Estoy, me estoy dando cuenta porque digo que dicen en el WhatsApp, el WhatsApp. Y yo, por más que chequeo mi WhatsApp, son los mensajes del corazón así, te me salen. Está en el correo que te mandaron la información para agregarte a este grupo. Ahí hay un link. Ahí hay solo la secreto. All right. En el correo para unirte al grupo de WhatsApp. También por WhatsApp lo mandaron. También por WhatsApp lo mandaron. ¿Cuándo usamos? Bueno, sí, que después. Ok. Ok. Entonces, vamos a seguir. Entonces, entendimos cómo usamos este positivo y negativo. Ok. Ahorita, con nuestro compañero, vamos a hacer el primer ejercicio que es con nota. ¿Qué significa? Que con nuestro compañero tenemos que sacar arriba de 80. Vamos a leer la conversación, las oraciones y vamos a elegir cuál de los dos. Con S, sin S. Acuérdense, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo usamos S? Ok. Jorge, ¿cuándo es que vamos a usar S en el verbo? ¿Con qué personas? Perdón, con he, she y it. Correcto. He, she, it. Lo mismo va a ser con doesn't. Doesn't, que lleva la S, va a ser con he, she, it. Ok. ¿Listos? Ok, 1.4. Acuérdense, en la plataforma 1.4. 1.5. 8.5. 1.5. 2.5. Julio, ¿no te uniste al grupo? No, no me he unido todavía Ya se va a acabar el tiempo Te están esperando Es que no encuentro Cómo unirme Cuando te mande la invitación Solo se pone a aceptar Te la voy a volver a mandar Te voy a mandar a otro grupo Room 3 Marco Joy Join, solo join Gracias por ver el video Gracias. 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 Verifiquemos que todos sacamos bien. Okay. Number one. My family and I live in the suburbs. Number two. My wife and I work near here. Good. So we. Walk. Walk to work. Good. Our daughter Emily. Walks downtown. Downtown. Excellent. Walk downtown. So she. Drives to work. Drives to work. Okay. Our son. Doesn't drive. Doesn't drive. Good. He. Rides his bike to school. Excellent. Good. Now conversation two. My parents. Live in the city. Live in the city. Good. My mother. Takes a train to work. Good. Takes a train to work. My father is retired. So he. Doesn't work now. Doesn't work now. Doesn't work now. He also. Public. Public. Public transportation. He also. Uses. 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 Okay. And so they. Don't need a car. Don't need a car. Don't need a car. Excellent. Ya pueden ver. igual deberían de tener ustedes un 100 en la plataforma ya que lo hicimos todos juntos pueden ver ahí ok si no, hagan una captura de pantalla y ahí lo pueden hacer después esta es la número uno número uno y aquí es la número dos ok ¿hay preguntas? un aplauso virtual excelente perfecto ok ahora vamos a ver la siguiente parte que es irregular verbs ya vimos lo que es regular verbs bien fácil solo le agregamos la S para lo que es la tercera persona el he, she y it lo que es irregular verbs vamos a ver si ok tal vez no lo vamos a ver ok los sí ajá tal vez hoy no tal vez mañana ok ¿cuáles son los no 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 están hackeando sí exacto 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 ok y qué son los irregular verbs bueno son los que cambian su forma de escribir ok no solo le agregamos una S por ejemplo tenemos aquí los tres que son irregular que es el verbo ¿cómo hacemos el have, do y go para la tercera persona? bueno para la tercera persona vamos a usar has has does has y vamos a ponerle goes does si usamos he she it vamos a usar he has she has he does she does he goes she goes ok en estos casos le vamos a agregar S o le vamos a cambiar totalmente como en el caso de has que lo vamos a poner con simplemente con S has y déjame creo que son los únicos tres irregulares que ponen ahí ok ahora ¿qué significa esas tres palabras? ¿qué significa has? tiene tiene exacto tener ok como él tiene un nuevo celular él tiene un carro él tiene una novia ella ella tiene un trabajo entonces ese va a ser el has o el have ese ese cambia teacher cuando lo utilizamos con la tercera persona del singular el he el she y el it correcto con tercera persona va a ser has he has has correcto ahora ahora ¿qué significa la siguiente palabra? la siguiente era does ¿qué es eso? does hace hacer exacto por ejemplo Salvador hace su tarea Salvador does his homework his homework Julio hace Julio hace su trabajo Julio does his job his job ese hace el does y el último goes ¿qué significaba ese goes? ir ir exacto y ir entonces por ejemplo de ir a la playa él va a la playa ella va a ver a su mamá he goes exacto to the beach he goes to visit her mom good he goes to the beach she goes to visit her mom her mom he goes to work she goes to Chalatenango he goes to Cinemarca okay she goes to visit her boyfriend exacto así es okay ahora aunque no tenemos el video creo que estamos claro de cómo usamos have do y go pero ¿hay alguien tiene alguna pregunta de esos have do y go? son los únicos tres verbos del singular que cambian su estructura su raíz no 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 solo son los que van a aprender hoy no precisamente estos son estos solo son los que van a aprender hoy pero hay muchos hay más sí 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 entonces vamos a ver aquí que sabemos que cuando es he she or it le vamos a poner la s si no es he she or it no le vamos a poner la s entonces por ejemplo my parents have porque vemos que aquí hay plural aquí si aquí hay ese aquí no puede haber ese no podemos tener los dos plurales ok my mom and dad go my mom and dad let's see go 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 on town to work ok good my parents are very busy so I do a lot of work at home excellent excellent ok vamos a conversation number two my brother doesn't live with us estamos viendo he he entonces que vamos a ver con he he has he has an apartment in the city ok good ahí seguimos he to school all day goes he goes to a school all day he goes to school all day ok and he does does his homework at night does his homework at night very good like us yes like you exactly like you ahora conversation three la última ok vamos a ver hay a new friend i have i have a new friend his name is jason ok we go to the same school go or goes go go ok and sometimes we go all hung together we do all hung together ok we do que ejercicio es ese teacher el 1 que el 1.7 el 1.7 alright 1.7 como pueden ver eso es por eso es importante venir a clase imagínense hoy repasamos las reglas lo que se espera y aún así trabajando en grupo y trabajando enfocado a lo que venimos a clase miren 1.7 1.7 ya llevamos 1.7 qué significa que mañana seguramente vamos a llegar a 1.12 we are flying you are flying pero esa es esa es parte porque hoy es la idea académica mañana es la idea oral y así vamos combinando vamos aprendiendo vamos practicando vamos aprendiendo vamos practicando de nada sirve todo académico si dicho yo entiendo yo fíjese que yo entiendo pero cuando alguien me habla no le puedo contestar y entonces no habla ese ese es como ese es como un mecánico si yo puedo arreglar el carro pero yo no sé cómo conducirlo pues y entonces pues o sea no estamos en nada se nos traba la lengua bueno ok a desarrollar la lengua se ha dicho Ticho no sé si hay alguna duda o alguna pregunta antes de finalizar nuestra primera clase no any teacher everything is clear ok excellent good night ahora si es good night porque ahora nos vamos that's right see you tomorrow see you tomorrow teacher see you tomorrow thank you very much good night thanks good night good night everybody good night